En seis semanas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dará los primeros informes sobre las investigaciones del siniestro de la línea 12 del Metro, según informa Ernestina Godoy. Dice que se van a proporcionar datos sobre los avances. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, dice que de acuerdo con el último reporte, 26 personas murieron, 90 quedaron lesionadas, 21 continúan hospitalizadas. Refiere que son tres los delitos que se persiguen, homicidio, lesiones y daño a la propiedad, ello para dar acceso a la justicia, que haya responsabilidad penal y reparación del daño. Unos 20 millones de pesos costará la realización del peritaje externo a cargo de la empresa noruega DNB para conocer las causas del desplome de la línea 12 del Metro. Esto lo comunica Miriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dice que todavía se realizan los últimos trámites sobre la contratación de esta empresa. Señala que en el dictamen participarán 16 expertos internacionales de Alemania, de España, de Brasil y de México. Se está haciendo todo un estudio que va a gastar 20 millones de pesos para llegar a lo que ya sabíamos. Va a estar alrededor de 20 millones de pesos. Estamos terminando de afinar, te digo, todas las actividades con su presupuesto y sus costos, sobre todo porque va a haber 16 profesionales, expertos internacionales, te digo, que van a estar viniendo al lugar. Después de que en junio este peritaje determine las causas del desplome, tomará un par de meses más el análisis de la causa de la raíz que analizará desde el proyecto ejecutivo hasta la obra, obviamente no dice aquí, pero también la operación, el que se haya dado esta tragedia nacional de la caída del paso del Olivo allá en la línea 12 del Metro. ¡Gracias!